Haz que tu cocina luzca con esta batería eco de 5 piezas ideal para todos los días. Incluye un sartén decorado con cubierta antiadherente y mango de baquelita resistente al calor. Además una cacerola pequeña con interior antiadherente, asas resistentes al peso y tapa de vidrio templado con agarradera para evitar quemaduras. Y los clásicos para toda cocina mexicana. Un comal mediano y un volteador ranurado. Cocina con funcionalidad y estilo. Esta batería es ideal para tus desayunos y cenas, sobre todo si no tienes mucho tiempo para cocinar. Nada se le pega, así que pasarás menos tiempo lavando trastes. Prepara todo lo que se te antoje fácilmente y además son muy fáciles de limpiar. Encuentra diferentes estilos y diseños solo en Walmart y recuerda que para todo momento, eco.